¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, les habla Marcelo Garzón y en esta oportunidad vamos a aprender a acelerar la descarga de Google Chrome Vamos a hacer una serie de configuraciones para que nuestro computador aumente la velocidad de descarga Para poder hacerlo vamos a ir aquí a la opción de los tres punticos y vamos a bajar hasta la opción de configuración y luego en este menú de la izquierda vamos a ir a la opción de privacidad y seguridad Luego vamos a bajar a donde dice seguridad y luego vamos a bajar directamente acá donde dice seleccionar proveedor de DNS Vamos a seleccionar esta parte de acá donde dice SEO predeterminado Vamos a darle clic y vamos a seleccionar Cloudflare Vamos a seleccionar y luego volvemos al menú de la izquierda y vamos a ir donde dice sistema En sistema tenemos que seleccionar la primera opción que dice seguir ejecutando aplicaciones en segundo plano al cerrar Google Chrome Vamos a deseleccionar esta opción Miren que acá está habilitada en azul, vamos a deseleccionarla También cuando nosotros tenemos problemas para las descargas es porque hemos instalado muchas extensiones en Google Chrome Por ejemplo todas estas que yo tengo habilitadas pueden afectar mucho la descarga en Google Entonces vamos a deshabilitarlas o eliminarlas si se requiere Vamos a volver a los puntos, vamos a ir a extensiones, pasamos el mouse y vamos a ir a administrar extensiones Como pueden observar yo tengo varias extensiones habilitadas Entonces lo que tenemos que hacer es deshabilitarlas para que no nos afecte la descarga en Google Chrome Si quieren definitivamente quitarla para que ustedes encuentren cuál es la aplicación que les está causando el conflicto Simplemente le dan quitar y le dice quitar en esta opción Ya la eliminó de Google Chrome Y por último vamos a hacer una configuración adicional Vamos a abrir una ventana adicional y vamos a escribir Chrome Dos puntos Barra barra flags Vamos a darle Enter Y vamos a irnos al buscador y vamos a colocar Parallel Acá encontramos Parallel Downloading y vamos a ir a esta opción que por defecto coloca ahí Default Vamos a habilitarlo, vamos a darle en la opción del medio que es Enable Para que todo esto surta efecto vamos a darle en reiniciar o relanzar la página web Y con estas configuraciones nuestras descargas van a ser mucho más rápidas cada vez que nosotros vamos a buscar algo en Google Chrome Acá te dejo el enlace del video de las 10 mejores extensiones de Google Chrome